Tejano, un día muy movido para ti, tercer lugar en el concurso de físico-construirismo y presentación con los Perros del Mal. ¿Cómo te sientes? La verdad es que estoy contento por tomar la decisión de entrar a las filas de los Perros del Mal y contento con el resultado del concurso. La verdad es que me esforcé y llegué a ser uno de los tres primeros lugares. Llegas a la empresa Perros del Mal, donde está tu hermano campeón semicompleto, ¿Buscas hacer unión con él, buscar un campeonato? Sí, claro. La verdad es que voy a atentar los terrenos dentro de esta empresa y quien resulte ser el campeón, ahí estará el nuevo retador. ¿Cómo te sientes en esa nueva faceta? Contento. La verdad es que llego a una etapa de mi vida donde estoy completamente como luchador profesional. Todavía tengo una buena edad, tengo mi mejor físico de toda mi carrera y creo que puedo llegar a ser algo importante dentro de esta faceta. ¿Qué sigue para el tejano? Primero que nada, llegar a ser lo mejor que pueda dentro de esta empresa y empezar a buscar cosas a nivel internacional. Bueno, pues felicidades y bienvenido a los Perros. Gracias.